Hace de amistades, conoce gente nueva, te permite hacer muchas cosas que quizás están en la casa engordando, no te permite nada, ¿entendés? Puedes comer un asado, compartir, eso es lo más lindo que te trae el deporte. Creo que cualquier deporte, siempre y cuando cada uno lo sepa manejar. Bueno, y esto ya que hablas de equipo uno también lo nota, ¿no? A grandes rasgos. Y vuelvo siempre al Mundial Femenino porque a mí me encantó. Pero donde se notaba la diferencia entre un equipo consolidado que había sufrido, que les había costado llegar a Francia, con lo que era el equipo nuestro masculino en los cuatro Mundiales que fueron hasta ahora, se nota mucho que hay descoordinación, se nota que hay peleas, se nota que no hay una conexión. O sea, vos si estás en la cancha jugando ahora, nosotros estamos en Castro Bazán jugando un campeón a otro chico, si yo le falto, para mí es una falta de respeto ponerle de tratar mal a una compañera porque no le sale una jugada. Me parece que no está bueno porque eso incita a la violencia. Entonces tratamos de no incitar a la violencia ni para el contrario ni para nosotras mismas. Y tratar de decir, no te salió, alentarla para decirles, dale, dale, ya te va a salir, dale, la próxima, la próxima. ¿Entendés? Es el compañerismo, no de tratarse, faltarse el respeto ni nada por el estilo. Sí, nosotros cuando estamos en la cancha somos como estamos afuera de la cancha, todos compañeros. Y el público que va a la cancha, él nos decía recién de que va mucha gente. Muchísima gente. El fútbol femenino lo que tiene es que atrae mucho público. A partir de más y familiero. Y es más familiero. Vos podés ir con tus hijos, sentarte, tomar mate. Nosotros si salimos de la cancha y viene alguien, nos saluda, vamos y te saludamos, nos sentamos, compartimos con el público. O sea, es como que no es que estás haciendo diferencia. No digo que los hombres lo hagan, pero es diferente. Los hombres van y se sienten a un lado, comen choripanes y toman un par de birra. Y que no se mezclen las dos hinchadas. Porque en cambio la de mujer no. En este no es todo una sola familia. Solo contexto. Totalmente. En ese sentido, todas muy unidas. Lo que tiene el fútbol chilisteño es que cada equipo, cada preparado físico, cada DT, le inculca eso. Que traten de tener respeto dentro de la cancha. Por ejemplo, yo soy uno de los que no me gusta que le falte el respeto. Tanto al árbitro como a ella misma. Yo siempre le digo que las amenazas, pobrecita, las amenazas. Porque le digo, a ustedes las expulsan por pelear, perfecto, que las expulsen. Le dan dos fechas y yo les doy dos más. Entonces, ellas se me cuidan. No hacen eso. No, no, no. Carlan también de la disciplina que necesita cualquier deporte. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso sí. Entonces, ellas ya saben que ellas tienen que ir a divertirse y jugar. Lo que ellos aprendieron, bueno, van a poner a la cancha. Es lindo, le llevo. Cada vez que me hablo, me piden, cada vez que no... Imagínate la rutina que tenemos nosotros como mamá todo el tiempo. Claro. Para, en particular, para mí, o sea, ir a jugar es como decir, liberarme de todo, ¿me entendés? Tu cable a tierra también. Totalmente. Y que voy con unas ganas de jugar impresionante. No, me olvido del mundo, me olvido hasta que tengo hijos por ahí. ¿Qué hijos que te dicen? El varón, tengo un varón de 15 años, adolescente. Ah, mirá. Creo que soy una de las más grandes del equipo. Y tengo una nena de 10 y la otra de 3 años. Las dos, le encanta el fútbol. Al varón también, hoy por ahí está jugando él en Yulso Vod, mi hijo, y a él le encanta. Le encanta que la mamá haga el deporte que le gusta, él me apoya. O sea, al principio como que no lo veía bien por parte de su papá, que decía, no, como tu mamá va a jugar. ¿Me entendés? O la sociedad también en sí, muchas veces. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy mazoterapeuta. Acá me conocen los chicos de la radio porque venía acá un programa. A mí, yo siempre le digo a las chicas que son profesionales, le digo, un título no te tiene que hacer más ni menos personas que nadie. Exactamente. Tenés que ir y jugar y hacer lo que te encanta. Y a mí me encanta el fútbol y así mismo sigo teniendo pacientes. O sea, ¿entendés? Como que vos decís, es algo que te gusta, que lo jugás con tanto sentimiento. Y yo vengo de los 8 años, imagínate. Paré porque, bueno, después tuve mis niños. Y volver a retomar, pasar un 3 años, volver a retomar cuesta. Y ahora paré. Este año fue el más largo que tuve, son 4 o 5 años que dejé el fútbol. Y volver, como que me costó muchísimo y me sigue costando. Nunca te pregunté, ¿de qué hinchas sos? En Argentina, sí. Pero no, 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 equipo no hay. ¿Por qué? Porque yo le digo a las chicas, chicas de no lo gasta, que también son de allá, de Juventus, me dice una chica de profe, porque ellos me dicen profe, profe, ¿ve qué equipo sos? De la que me regale la camiseta prima. O sea, de Bocos, de Rives, de Talleres, de Belgrano, lo que sea. De Intitud, lo que sea. La que me regale la camiseta me hago de hinchas. Y así es la que queda con las chicas. Y me quedan conforme todas. Entonces, no soy hincha de nadie. Te pareces muy bien. Como la gana, ¿no? Sí, sí. Y así me quedo bien con todas, ¿verdad? Claro. Claro, sí, está bien, está bien, perfecto, está muy bien eso. Y no ha pasado nunca, porque cada tanto solemos escuchar en las noticias de que se buscan jugadores para las inferiores de algún equipo grande a nivel nacional. ¿No ha pasado todavía que buscan las inferiores para los equipos femeninos? No, por eso. Acá tuvimos chicas que las buscaron y las siguen buscando de la capital. En la capital ya están federadas, ya son federadas las chicas. Entonces, buscan los refuerzos de acá. Como le digo, había chicas que las llamaron para jugar en Codo y Cruz, en Mendoza. Bueno, ahí tenían en San Martín y San Juan. También llamaron chicas, pero como le digo, la parte económica no les permitió viajar. No hace tanta gran cosa. Sí, sí, acá por ejemplo, vienen, buscan chicas entre los 16 a 19, 20 ya, ya para ellos ya viejas. Entonces, buscan esa clase de chicas y más chiquitas, pero todavía no tenemos un semillero acá para que busquen, saquen grandes valores de acá. Por eso también es importante, como decías recién, abrir la escuela sin límite de edad también, para empezar. Sí, por ejemplo, hay escuelitas de fútbol para los nenes que van chiquitas, por ejemplo, Atlético tiene, Los Chuyos tiene, Independiente tiene, que van nenitas a jugar. Yo te lo aves, son nenitas de entre 5, 6, 4, y están, me gusta el fútbol, yo siempre dije, por ejemplo, yo tengo una hermana, que ella empezó, conmigo empezó, no, miento, empezó con Santander, y de ahí, siguió conmigo, y las hijas, las 3 hijas, las 3 sobrinas, juegan al fútbol, y las hice al fútbol, juegan al fútbol, y juegan al fútbol, es toda la familia, yo siempre dije, se nace, se nace para el fútbol, se tiene que nacer, entonces, es muy lindo, eso es hermoso, para mí, como digo, tengo muchísimas ganas. Bueno, tenerlos acá también me hace recordar ciertas situaciones, yo en la escuela primaria iba a las Ramírez, que estaba frente a la plaza, tenía una compañera, Daniela, jugaba al fútbol un espectáculo, mejor que los varones, es más, en los recreos jugábamos, y los varones sí o sí la querían en su equipo, porque ella jugaba, era una diosa jugando, la tenías re clara, pero en los horarios en los que teníamos físico, donde te separan varones por un lado, niñas para el otro, las niñas hacían otras cosas, los varones jugaban al fútbol, y ella quería jugar al fútbol, y no, no la dejaron, no la dejaron, no la dejó, bueno, perdí contacto, no sé si seguirá jugando, espero que sí, porque tenía un talento excepcional para jugar al fútbol, para la pelota. ¿No se acuerda el apellido? No, no en este momento. Porque hay una Daniela que está jugando al fútbol, pelito cortito, no sé si será esa o la misma, juega muy bien, juega muy bien. ¿Sí es esa? Espero que sea esa, porque a lo que yo iba era que muchas veces, por la subestimación, o por estos órdenes sociales, cuántos talentos nos habríamos perdido en infinidad de deportes, por poner esa barrera y decir, no, las nenas no, porque no, es un deporte muy violento, te vas a ensuciar, mejor hace otra cosa, cuántas cosas nos habríamos perdido a partir de eso. Por ejemplo, yo tengo un hermano que trabaja acá, justo al frente, en la escuela, acá en la escuela normal, y él me dice, anda, ve, anda, ve esas dos chiquitas, van al quinto, una va al quinto y la otra al sexto, anda, ve cómo juegan, dice, mira, los changos no saben cómo hacer paparala, dice, impresionante cómo juegan, y ella, dice, ella directamente cuando va a físico, no, se va con los chavos a jugar el fútbol, no, no le hace caso al profe, no, ella se va directamente a jugar con los chicos, dice, anda a verla cómo juegan esas dos chicas, dice, pero impresionante cómo, por eso le digo, como cuento a usted, en todos lados, hay, en mi barrio, yo voy a mi barrio, son tipo 11, 12 de la noche, y las va a ver las nenas jugando en la calle con los chavos, y juegan, juegan muy bien, por eso le digo, ahí, acá hay que hacer algo para poder contener todas esas chiquitas, y juegan, sí, contener, aparte, oíste, hoy en día la juventud, cómo está, se nos están escapando de la mano, y hay muchas chicas que tienen ganas de jugar, y por ahí la situación económica le impide muchísimo, y estaría bueno que algún político, si nos está escuchando, que nos colabore, que pongan un poquito las antenas bien paradas, y ayuden a la juventud, porque es importante, la juventud se nos está yendo de la mano, ahí en Chilecito, o sea, hablando un poco del tema de la juventud, se está, no sé, como decir, la droga está como muy metida en la juventud, y están pasando cosas que quizás antes no pasaban en Chilecito, y los chicos son muy jóvenes, tanto como varón y mujeres, y ojalá que hoy en día a los políticos se les prendan las antenitas. No solo a los políticos, sino también a uno como sociedad, empezar a contener, empezar a estar atentos también de la difusión, de dónde juegan, cuándo, para acompañar, porque sí, el político puede acompañar, pero si la sociedad no... No, sí, pero ellos tienen la mayor, digamos, no sé si la responsabilidad, pero sí ellos tienen cómo contener y poner profesionales, porque ellos tienen los recursos necesarios, que uno no lo tiene. Yo tenía chicos jóvenes de 13 a 16, 7 años en Barrio Las Torres, en su momento ayudando por el tema de problemas de adicción. Les daba zumba, les daba clases, psicología y todo, les ayudaba muchísimo, pero bueno, no tuve el apoyo, la contención de personas, digamos, que sí podían dar, ¿entendés? Entonces es como que, bueno, y después les hacía hacer juegos, o sea, jugábamos al fútbol, íbamos caminando las avenidas, corríamos, hacíamos cualquier tipo de deporte para que ellas estuvieran ocupadas las mentes, eran chicas jovencitas. O sea, que después que yo deje de ayudarla, tres de ellas quedaron embarazadas teniendo 14, 15, 16 años, o sea, es como que... Muchas veces se necesita, ¿no?, la conexión de que te da un equipo y que te da este tener gente alrededor, y también la contención que te puede dar. La contención, aparte de la familia también, pasa mucho por ahí, pero a veces los padres trabajamos mucho y descuidamos mucho a nuestros hijos. Y eso no es culpa de nadie, no se puede. Es así, así que ojalá que lo creen mucho. Por ejemplo, acá, como dicen del tema de esto, de que nos quieren federar, yo digo que eso va a ser el boom, porque ahí vamos a sumar mucho más chicas, y aparte de eso, sí o sí tiene que tener un semillero cada club de jugadoras, entonces, sí o sí se va a hacer la contención, pero esperemos, esperemos, esperemos que sí, que se, lo, ¿cómo se llama?, lo federen al club, al juego, mejor dicho, ¿para qué?, para que podamos tener, sí o sí vamos a tener escuelitas, tenemos que sí o sí tener escuelitas, para tener más chicas, ¿no?, porque no, no tan solo, vamos a decir, sí, vamos a jugar con las que tenemos y nada más, no, pero, yo que sí, sí hay que, hay que formar, hay que formar, y como le dije, acá en Chilesito. Hay muchos talentos. Es impresionante, impresionante, por ejemplo, me acuerdo de Mecha, de Bianca, de Eugenia Guardia, de Vanina, me pongo a nombrar, no sé, creo que... No terminamos más. Hay una que le dicen Mula, también. Ay, la conocí la otra vez, impresionante, me quedé así. Sí, pero es... Eso Córdoba nos tiempos de Córdoba, porque allá hay mujeres grandes, de edad, que es a Mateo, le dicen, es impresionante, juegan parada en la cancha, ni te corren ni un metro, pero juegan, o sea, es como decir, wow, hay otra acá, qué linda. Y ahí tenemos otra mayor, la Sandra. La Sandra. La Sandra también. La Pato, la Negra. Tiene experiencia, tiende añares jugando, pero, pues se lo digo, no terminamos más, no terminamos más en nombrar a las chicas, porque, bueno, esas clases de chicas, las que yo nombré más o menos, lamentablemente al no tener ayuda, ellas quedaron acá. Y esas, las que yo estoy nombrando, son las que podían haber salido. Bueno, Javier, Paola, nos estamos quedando sin tiempo, ya se me está acabando el programa. Me encanta que hayan venido. Gracias. Te deseo un muy feliz día a vos, a todas las chicas que nombraron, a todas las chicas que se dedican al fútbol femenino, porque hoy es su día. Espero que lo festejen este fin de semana. Espero también que se logre más difusión, más contención, más apoyo, no solo entre ustedes, porque ya veo que lo tienen, sino también este de todos, nosotros de todo Chilecito, estemos más atentos, de que acompañemos más, para que el deporte pueda crecer, para que estas grandes referentes no se queden ahí en el olvido o acá, sino que también puedan tener las oportunidades que han tenido las chicas de rugby, la Jami Nortensi que está, bueno, en tenis, entre otras grandes referentes que vamos teniendo. El fútbol nunca va a ser un deporte menor en nuestro país, porque es un deporte que mueve pasiones, los juegues o no, no hay forma de que no te guste, porque bueno, siempre hay alguien. Pero bueno, les agradezco muchísimo por estar acá. Cualquier cosa que quieran difundir, cuentan con nuestro espacio. Ahora me gustaría que nos comenten, que nos digan si alguna de nuestras oyentes escuchó la nota y tiene ganas de empezar o de volver a jugar al fútbol, a dónde puede dirigirse, cómo puede hacer. Bueno, por ahora nosotros estamos en el Club de los Chuyos, allá en el Valle de las 12, de la Escuela Jami Nervasco, para arriba, a las 15 horas. ¿Qué días? Por ahora, es de lunes a jueves. Por ahora estoy tomando chicas desde 14 para en adelante. Menos no, porque no me permiten jugar y aparte, ya se va a alargar el campeonato grande, que es en cancha grande, y es mucho riesgo para esa criatura. Entonces pedimos de 14 o de 15 años en adelante. Pero tenemos todos los días, bueno, perdón, de lunes a jueves a las 15 horas, por ahora. Estamos viendo si nos dan un horario en octubre. Bien. Así que bueno. Buenísimo. Estuvimos hablando con Javier Mieto y con Paola Apesoa, ambos director técnico y mediocampista de los Chuyos de acá, de El Barrio Las Torres, celebrando el Día de la Jugadora de Fútbol. Están escuchando CNC Noticias hasta la hora 21.